Cuando todo se hace con esfuerzo, con dedicación y sobre todo eso, el poner el nombre de la escuela en donde están estos niños muy en alto es muy importante. Muy satisfecho Dani López el haber logrado el objetivo de tener a unos niños que puedan sacar adelante el nombre de la Escuela de Artes Marciales Dragón Naciente. Muy satisfecho Dani López con la participación que tuvieron en el Reto Saltamontes. Aquí nos habla de cómo le fue a su escuela y del orgulloso que se siente de haber participado en dicho evento. Buen días a todo el público que nos mira por el cable. Pues hoy les quiero comentar que la Escuela Dragón Naciente, que represento yo, Dani López, el maestro de la Escuela Dragón Naciente de Coatepeque, hoy pues participamos en el campeonato internacional que se realizó acá, en lo que es el Salón de Liceo de Coatepeque, en la cual participamos en todas las categorías infantil, niños de 6 años en adelante, 13 y jóvenes adultos. En esta categoría pues hemos obtenido los primeros lugares, segundo lugar y un cuarto lugar en categorías de combate. También ya les recalcaba a los jóvenes que ya se retiraron de la escuela, que ellos ganaron primeros lugares, como lo es Isaí Michicó y Victoria Michicó, que ganaron dos primeros lugares cada uno de ellos. Son jóvenes que están de categoría de 10 años y que han ganado en esta oportunidad con las representativas de la capital y las demás escuelas que nos acompañaron. ¡Slegal! ¡Sí! ¡Amén! ¡Sí! ¡Sí! ¡Categoría de combate 72, esta es su tercera y última llamada en el río número 8!